¡Ay! Por fin regresé de vacaciones, estuvieron pesadas, ¿eh? ¿Qué es esto? Ah, no, es que me acompañó un jugador de la Selección Mexicana. Ya saben, los peores maletas en la historia del tri... ¡Aquí! ¡Cali Arena! Se supone que jugar en la Selección es lo máximo, que no está al alcance de cualquiera. Sin embargo, sabemos también que esto no siempre ocurre. Se juegan tantos partidos y hay tantos jugadores que seguimos preguntándonos cómo hicieron para llegar alguna vez a vestir la camiseta de la Selección Absoluta. Vamos a repasar una selección de los jugadores cualquiera. Aquellos 25 futbolistas que no entendemos cómo algún día fueron seleccionados mexicanos. A pesar de haber sido un defensa central más bien rústico, Adrián García Arias jugaba de vez en cuando en el mítico Toluca de Enrique Mesa, sobrino del aún más rústico entrenador Raúl Arias. Adrián jugó en 2002 tres partidos con la Selección de Javier Aguirre, amistoso contra Yugoslavia y dos juegos en la dramática Copa Oro de aquel año. En ese mismo 2002 tan ajetreado, García Arias se fue a la América y, sorpresa, se perdió para siempre. Hablando de tíos que quisiéramos no tener, con ustedes José Carlos Van Ranking. La crisis de laterales en el fútbol mexicano ha orillado a la Selección a llamar a cualquier cosa. Su debut y despedida fue en 2018, partido amistoso contra Costa Rica, donde Van Ranking metió un pasagol y después fue responsable de una mano dentro del área, sancionada como penalti. Mario Osuna, mediocampista, aún menos famoso que Barak Feber, jugó tres partidos en Selección Nacional. ¿Que quién era Mario Osuna? Bueno, para empezar, es en tiempo presente, porque a sus 33 años juega en el Querétaro, ahí donde regresó tras haber vivido las mejores semanas de su existencia al lado de Ronaldinho. Fue entonces cuando Miguel Herrera le llamó para dos partidos amistosos, lo convocó para la Copa América 2015 y contra Chile lo metió a jugar. La lista de troncos que han pasado por el Guadalajara es larga. La de aquellos que se las arreglaron para jugar en Chivas y en América, a pesar de sus limitaciones, también es abundante. Ahora, bultos que jugaron para América, Chivas y Cruz Azul, los tres más ganadores del fútbol mexicano, de esos solo hay dos. Uno es el Maza Rodríguez, que jugó tres mundiales, y el otro se llama Eduardo Isela. Año 2002, el defensa central del Guadalajara sustituyó a Ramón Ramírez en partido molero contra Bolivia. Aquel crimen fue obra de Enrique Elojitos Mesa. Ahora que si de defensas centrales rústicos hablamos en Chivas, nadie como Héctor Reynoso, a pesar de haber jugado casi 400 partidos con el Guadalajara, la selección hizo lo imposible por ignorarlo, hasta que Chepo de la Torre acabó convocándolo de emergencia a la Copa Oro 2011 para reemplazar al Maza Rodríguez, doping positivo por Clembuterol. Ahí solo jugó la final contra Estados Unidos, en el que fue probablemente el cambio más grosero de todos los tiempos. Sale Rafael Márquez, entra Héctor Reynoso. Tras semejante debut, Reynoso dobleteó en la Copa América ese mismo verano y México B perdió los tres partidos. Hasta ahora hemos mencionado a jugadores que fueron convocados en un solo momento de sus carreras. Eric El Cubo Torres se las ingenió para ganarse su lugar en la selección en dos etapas distintas. La primera en 2014-2015, cuando Chepo de la Torre creía que el Cubo era el nuevo chicharito. La selección tropezó con el mismo Cubo en 2017, cuando Torres vivía un segundo aire de inspiración en la MLS y fue premiado por Juan Carlos Osorio y su auxiliar Pompilio en la Copa Oro, en que México, con el Cubo como número 9, solamente podía fracasar. Los partidos moleros de abril y mayo del año 2015 pasarán a la historia como aquellos en los que Melitón Hernández defendió el marco de la selección mexicana de fútbol. Paraguay y Guatemala fueron sus rivales y ¿saben qué? Melitón no recibió ni un solo gol. A diferencia de Picolín Palacios, que fue convocado, pero gracias a la divina providencia nunca debutó, el entonces portero del Veracruz se ganó su lugar en la Copa América 2015 como suplente. Ni La Tota, ni Campos, ni Memo Choa, el mejor porcentaje de goles recibidos por juego en la historia de la selección mexicana pertenece a Don Melitón. José de Jesús Godínez. Nunca un apellido encajó mejor en un futbolista que cumplió el sueño de todos los Godínez y de los Hernández, los Pérez y los Fever, jugar en selección nacional. Se le hizo en Toluca contra Trinidad y Tobago. El disque delantero de Chivas había metido apenas dos goles en toda su carrera contra Pumas en 2017 y contra América en 2018. Puro clásico. Desde entonces, en primera división, Godínez metió un gol más en 2021 contra Juárez. Hoy, Godínez entrena de 9 a 5 en el Lecaxe. Solamente los más viejos de este antro youtubero escucharon hablar de Cindy Balderas, un jugador del montón, pero con un hombre pegajoso que lo enviste de lleno en este salón de la infamia. Cindy se desempeñaba como defensa central o algo por el estilo cuando los tigres eran conocidos como los mansos gatitos de la U de Nuevo León. Sus tres partidos de verde fueron en la espantosa Copa Oro 2002, donde el México de Javier Aguirre quedó eliminado en cuartos de final. Copa Oro 2013, Copa América 2015 y un puñado de partidos moleros desde el año 2011. Efraín El Chispa Velarde jugó más partidos de la cuenta con Selección Nacional, un total de nueve. Debutó en un amistoso contra Chile. El Chepo lo metió por Andrés Guardado. Dos años después, El Chispa alumbró la convocatoria de la Copa Oro. Y en 2015, Miguel Herrera incluyó al eterno lateral derecho de Pumas, que justo por entonces paseaba enrayados en la más que olvidable Copa América. Empezaríamos con el Gober precioso Mario Marín, luego el mítico Miguel Superman Marín, André Marín, Valeria Marín, Marco Marín, Sana Marín, la primer ministro de Finlandia, bola de incultos. Y recuerden hacer un top 25 de Marín algún día. Pero no esperen que entre Edgardo Conache en esa lista. Además de unos 60 partidos en la defensa central de Chivas, Edgardo jugó seis veces en selección. Todos alrededor de 2017, cuando además de moleros, disputó aquella Copa Oro con el Cubo Torres de 9, en que nos fue como en feria. Hasta ahora hemos repasado jugadores que fueron llamados bien a partidos amistosos, o de Copa Oro o de Copa América, cuando México mandaba selecciones alternativas. Ahora, Víctor Gutiérrez, al que le decían la vitola, y puedo vivir tranquilo sin saber por qué, jugó además un partido eliminatorio rumbo al Mundial, cuando Javier Aguirre y el Cruz Azul, que volaba por entonces en la Libertadores, con semejante tronco de lateral derecho, rescataron a la selección en el Azteca contra los Estados Unidos. Puede que seas un jugador mediano, incluso decente, pero si te apodan la palmera, más te vale ser un crack para que el bullying no te persiga más allá de tu retiro. Y la palmera Rivas podía hacer muchas cosas, pero no era un crack. José Arturo Rivas, que la palmera tenía primer y segundo nombre, jugó con su padrastro, el Tuca Ferretti, aquel partido clasificatorio a la Copa Confederaciones contra Estados Unidos, y debutó en selección, reemplazando a quien creen. Sí, otra vez, a Rafa Márquez. Su segundo partido también fue en el interinato del Tuca, el tercero y último de la palmera con el tri, un molero contra Senegal en 2016, cuando Juan Carlos Osorio reclamó su presencia. Y hablando de maletas, no sé cómo no me mordió la lengua, porque este canal de YouTube se pinta solo, pero no voy a ser tan duro. Al contrario, ahí la llevamos, y se trata de seguir creciendo poco a poco, pero de manera sólida, y para eso vamos llenando virtualmente entre los suscriptores que vamos capturando los estadios más importantes del mundo. El siguiente es la Catedral San Mamés, el campo del Athletic Club, con capacidad para 53 mil espectadores, que es justo lo que casi nosotros tenemos en materia de suscriptores. Así que, si no te has suscrito, hazlo, o si ya lo hiciste, avísale a todos tus familiares y amigos de esta maravilla de canal para poder llenar entre todos el Estadio San Mamés y seguir hacia un estadio más grande hasta conquistar el más grande del mundo. Grandulón, cuya calidad futbolística emanaba de dudosa procedencia, Edgar Dueñas, defensa central del Toluca, también marca lo fácil que es en ciertas posiciones llegar a la selección mexicana. Lo curioso de Dueñas es que jugó en el tri de Ricardo Lavolpe, de Sven Gornam Eriksson, de Javier Aguirre, de Fraín Flores y del Chepo de la Torre. A lo largo de seis años, Dueñas jugó diez partidos en selección nacional y los diez fueron partidos amistosos. Arturo Ortiz tiene 29 años. Cuando Pumas vendió a Johan Vásquez, empezó a jugar apenas la temporada pasada tras haber jugado toda su carrera en segunda división. ¿Qué hace aquí Arturo Ortiz? Pues lo mismo me pregunto yo, pero hay que formarse en la ventanilla que no atiende el Tata Martino. Ortiz debutó en selección recién hace unos meses en el Molero México contra Guatemala. Los papás de Gibran La Hood la ayudaron al no llamarle algo así como Melitón y sus amigos de la infancia tuvieron a bien no apodarle algo parecido a Picolín. Gracias a ello, sus carencias en la portería pasan un poquito más desapercibidas, al menos para gente como Ricardo el Tuca Ferretti quien le ofreció su debut y por hoy despedida en el estadio universitario en un Molero contra Costa Rica. ¡Cállese carajo! La Hood recibió dos goles en 45 minutos. Y en su lugar ingresó al campo también para debutar con el Tri el poco célebre Raúl Gudiño, la gran promesa incumplida de la portería de la selección nacional. A diferencia de la Hood, Gudiño sí volvió, lo hizo de la mano del Tata Martino, quien además de ponerlo a jugar en un par de partidos moleros, le brindó su debut en partido oficial contra Panamá en el Estadio Azteca. Se celebraba la Nations League edición 2019. Guiado por la luz de Mario Carrillo, Aarón el Gancito Padilla tuvo un par de semanas de inspiración en el América y estas fueron más que suficientes para catapultarlo a selección nacional. Fue el inolvidable verano de 2005 cuando Ricardo Lavolpe lo llevó a la Copa Oro y lo metió de cambio en dos partidos hasta que fueron eliminados en cuartos de final por Colombia. Cuando fue convocado por primera vez a la selección nacional de Miguel Herrera, George Corral, lateral del Querétaro, era conocido más que nada por ser el hermano de la goleadora Charlin Corral. Jugó tres partidos en aquella gira que incluyeron su titularidad en un partido amistoso contra Brasil en cancha del Palmeiras. Siete años después, George Corral juega en el Puebla del Arcamón, pero seguimos ubicándolo no más por su hermano. Catorce partidos y algunos de ellos con el gafete de capitán. El primer llamado de Joel Wiki fue a la eliminatoria rumbo al Mundial de 2006, convocado por Ricardo Lavolpe que le hizo jugar con el tri ocho veces, pero el muy ingrato lo dejó fuera del Mundial. El autor de la muertiña volvió a las eliminatorias ocho años después rumbo a la Copa del Mundo de 2014 de la mano del Chepo de la Torre, mismo que osó darle el gafete de capitán en la desastrosa Copa Oro 2013. Un ejemplo más del peso del apodo a la hora de recordar a un mal futbolista lo tenemos con Israel Martínez. Seamos honestos, si no lo apodaran el Jägger, tal vez aparecería en esta lista, pero definitivamente no en quinto lugar. En 2009 el Jägger lo jugó todo en selección, amistosos, eliminatorias y Copa Oro, primero con Ericsson y luego con Javier Aguirre, entonces jugaba en el San Luis, de ahí se fue a la América y ya saben. Advertencia, Yacer Corona llegó hasta aquí solamente porque si no lo metía, mi community manager renunciaba y no me puedo dar el lujo de prescindir de alguien que sabe tan poco de fútbol. Su primer partido en selección fue con Miguel Herrera, Copa Oro 2015 contra Trinidad y Tobago. Luego, Juan Carlos Osorio lo puso a jugar en amistosos, en eliminatorios y en Copa América por igual. El carismático central jugó siete partidos en selección absoluta. Arnold Rivas metió tres goles en primera división en toda su carrera, a todos en su temporada de debut con Tecos. La promesa tenía 19 años cuando en 2008 la selección jugaba un amistoso contra Chile y Sven Goran Eriksson lo metió de cambio. Fue entonces cuando Arnold se fue a la América y ¿para qué le sigo? ¿Por qué Chuletito Orozco está tan arriba entre tanto infame? Porque tuvo 14 oportunidades en la selección, 14 juegos contra Jamaica, Panamá, Guatemala, Honduras, Bolivia, Trinidad y Tobago, Martinica, Canadá, Venezuela, entre otras superpotencias y siendo centro delantero metió cero goles en esos 14 partidos. Chuletita jugó dos copas oro, una con el Chepo en 2013 y la otra con el Piojo en 2015. Debutó en selección con Efraín Flores en 2010. Cinco años, 14 partidos, cero goles. Sus números con el Tri. En representación de César Villaluz, Litángel Andín, Paleta Esqueda y el resto de esa talentosa generación enterrada mitad por Hugo Sánchez, mitad por Cristian Martinoli, encabeza la lista el menos talentoso de todos estos, Santiago Fernández. Este ranking incluye solamente a futbolistas que jugaron en selección mayor y aquel partido contra Haití fue su 23. Pero Santiago está aquí porque jugó con la selección mayor en 2007, en concreto, un molero contra Colombia. se retiró a los 24 años no sin antes anotar ocho goles en toda su carrera. Tranquilos, tranquilos, serenos, sé que tienen muchísimos nombres que reclamar y que no fueron incluidos en este ranking, pero paciencia porque todavía queda pendiente un video en el que hable de los peores seleccionados mexicanos que han jugado un mundial. En esta lista, afortunadamente ninguno de los que mencioné jugaron la Copa del Mundo pero hay otros tantos que llegaron hasta el mundial y de ellos hablaremos en un video muy próximo. Mientras eso ocurre suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, recomienden este video para llenar San Mames y lo más importante de todo, nos vemos en la próxima entrega.